Se ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto para el ámbito de la Administración General del Estado y se ha informado sobre las cifras del cuadro macroeconómico. Como bien saben, estos son los elementos, las bases para la presentación de unos presupuestos austeros, ajustados y realistas. Unos presupuestos que buscan la austeridad, que buscan el adecuado control del gasto público y que tienen en el realismo y en la base cierta de la situación económica de nuestro país los fundamentos para poder recuperar la credibilidad, la confianza e iniciar otras sendas de crecimiento y de evolución económica en nuestro país. El objetivo de déficit de las Administraciones Públicas se fija, como ha hecho público el presidente del Gobierno, en el 5,8%. Gracias. Gracias.